que te dijo que era unos tornillos pero ahora cuando cuando se reventó si se mueve esas cosas donde están conectados esas mangueras hasta el fondo se mueve ok ya que el mecánico tiene que era una unos tornillos de problemas si cuando no le creíste lo que te dijo y ya te la reventó no lo puse cuando me viene pero no venía huevado me deja huevado asustado preocupado arrancamos carlos no te mueves vamos aquí con este bien w aquí el cifo te viene ahuevado porque le está reventando las bajas ya le va metiendo 20 fajas dice y sigue reventando las de arrancar lo quiero ver hay que saber cuál es el factor por el cual la baja se le está partiendo primer paso lo que vamos a hacer acá vamos a desmontar la forma y vamos a hacer una investigación de qué es lo que está haciendo de que se le revienta la baja porque esto no es normal vamos a ir para la primera parte 2 40 3 5 4 8 9 7